¡Ja! Llegaron los caciques, así que... ¿Quiénes somos? ¡Dímelo! Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Si ya no tengo dinero, y si el trabajo se acabó ¡Déjame levanto! Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Si ya no tengo dinero, y si el trabajo se acabó Yo me quito las penas bailando Tanto que le entregué, tanto que sin nada me quedé Me fui sin frenos, me amé sin miedo, fue mi osadía Osadía, que fácil olvido, como llegó a mi alma y se marchó Al hecho pecho, yo me levanto, vendré otro día Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Y si el trabajo se acabó, yo me quito las penas bailando Y si mi novia me dejó, porque el banco está blanco Bueno que le vaya bien, yo también arranco Y Lamborghini, mi infanto, mi tranca, me tranco Aquí te voy a mentir si yo soy franco Sé que tú andas, andas al canto Que te devuelva, que te pague cuánto No quiero el número de banco Me caigo, me levanto, pero al lado tuyo ya no aguanto Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Y si el trabajo se acabó, esta me levantó Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Y si el trabajo se acabó, yo te quito las penas bailando Sé que el dinero no es todo, pero nos hace falta Cuando se acaba te estresa, cuando no tienes no basta Y si el trabajo se trabaja y no te alcanza pa' la renta Porque la vida te sonríe, mira, o te pasa la cuenta Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Y si el trabajo se acabó, ya vendrá otro mejor Yo te quito las penas bailando Sé que estaba estable, porque te conocí siendo amable No resulta, siempre soy culpable De la noche a la mañana me sacas pensable Y yo siendo contigo un tipo insuperable Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero Yo no soy segundo ni tercero, soy un velero Voy a viajar el mundo espero Oye No es para nadie Me voy a renuncia y un golpe encima Tira para adelante papá Me voy a renuncia y un golpe encima Me voy a renuncia y un golpe encima Y si mi novia me dejó, si ya no tengo dinero Pero tengo un corazón Y si el trabajo se acabó Yo me quito las penas bailando